A las horas de la madrugada en un bolichón octumo de la Ciudad Federal se encontraba allí un noticiero del canal de televisión de esa localidad el señor Ortiz Juan Raúl de 42 años de edad creemos que tenía algún problema personal con una persona que había salido en el mes de noviembre en forma condicional porque había cumplido una condena por 10 años de homicidio esta persona sin mediar palabra alguna de acuerdo a las primeras averiguaciones que se tienen le asentó una puñalada y le tomó de pecho de lleno el corazón y como consecuencia de ello este hombre falleció en forma inmediata hace una media hora a la fecha como continuaba el operativo San Rojo organizado por la departamental federal se procedió a la detención del autor del hecho en una casa de una familia de la Ciudad Federal ¿Esto bolichón nocturno puede ser considerado como un prostíbulo? Bueno, ahora vamos a ver las investigaciones que se hagan de cómo funcionaba ¿En cuanto al caso de Concordia? En el caso de Concordia es un caso que se desarrolló el día viernes por la tarde una familia de la ciudad de Concordia una familia de Concordia fue a una casa dejó una niña de 11 años siempre quedaba con ellos y estos se retiraron como no volvía el día domingo en busca de su nena que había dejado de 11 años a una familia amiga salieron en busca de esta familia fueron a la casa fueron en compañía del personal policial y allí lograron establecer que la señora presentaba tres impactos de bala y el dueño de casa presentaba un impacto de bala de las primeras averiguaciones surgen que esto se habría tratado de que el dueño de casa o el esposo, mejor dicho le habría asentado tres disparos de arma a la esposa y luego se había suicidado a él ¿Dónde fueron hallados los cuerpos? En el domicilio de estos en el interior la señora estaba en la cocina y él estaba en la cama Muchísimas Al lado del cadáver de esta persona de sexo masculino se encontraba un arma de puño en la cocina y el dueño de la señal en el Chillistice en el domicilio cargarse en la cama Hemere